Este foro tiene por objeto analizar la reforma publicada el pasado 13 de agosto en el diario oficial de la federación que estableció como obligación de transparencia la publicidad de todas las sentencias que emitan los órganos e instancias del Poder Judicial Federal, así como las entidades federativas, para cumplir, preservar y garantizar el principio de máxima publicidad establecido en el artículo sexto de la Constitución. Subrayamos la relevancia de la reforma, pues su aplicación coadyuvará a ampliar el campo de visión y de acción en materia de acceso a la información relacionado con las sentencias de los órganos jurisdiccionales que integran los poderes judiciales de los estados y el Poder Judicial de la Federación, que ha hecho desde antes un esfuerzo por llevar a cabo esta publicidad de las sentencias. Para el INAI es muy importante promover ejercicios de deliberación pública que propicien la expresión libre de los juzgadores, especialistas, representantes de organizaciones de la sociedad civil, académicos y ciudadanos interesados en la apertura, la transparencia y el acceso a la información en el ámbito judicial.